Es el lindo y primoroso Coyabá, las joyitas son revapas, hay que ver Adorables, delicadas como flor, las más bellas mujercitas del Quiché Son las gracias y el canto de mi amor, como añoro tus capillas y frutales El dulzón de las naranjas de Pancho, tus hermosos, tus dulzones son cotales Abonantes en el bello, mucho agenoso Son subleven los recuerdos de mi tierra Por más lejos que yo esté la quiero ver Suspiramos con tus campos y tu sierra Si algún día yo me voy, me devolver Yo me siento muy feliz bajo tu sol Orgulloso de Melito y Cholabá De recrearme ahí en el arco y el cocón Adorándote por siempre, joyabá En el mundo no hay belleza como tú Tu clavera, tus mujeres, tu folclor ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo yo pedir? Con tus monos y tu palo por la luz Como añoro tus capillas y frutales El dulzón de las naranjas de Pancho Y si no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé Abonantes en el bello, mucho agenoso Son su olivo, los recuerdos de mi tierra Por más lejos que yo esté la quiero ver Suspiramos con tus campos y tu sierra Si algún día yo me voy, me devolver Música Música Ahí para todas las naranjas de la luna americana, ¿sabes? ¿Qué es la banda? Esto para todas las camineras Música 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 que sería el abacate dedicado en el idioma americano por supuesto saludos coreales, buenos días a vuestro placer entonces ahí con más de los temas si, eso que me pongas una tabla para que sonido más bonito para que con mis bocas para que con mis quebraditas si me traigo algunas venas te acuñándome las quito si me pongas una tabla para que sonido más bonito te acuñándome, te acuñándome, te acuñándome te acuñándome, te acuñándome te acuñándome, te acuñándome que bonito es ese baile te acuñándome se llama para toda mi gente que tenemos sobre el alma te acuñándome machizo pero sin quebrar la tabla que bonito es ese baile te acuñándome se llama te acuñándome, te acuñándome te acuñándome, te acuñándome Y báile, báile Avanzamos Que me pongas yo una tabla Porque soy el más bonito Con las tacones en mis botas Malos no se me quebranita Si les traigo algunas penas Y agoneando me las quito Que me pongas yo una tabla Porque soy el más bonito Tecoñándole, amor Que bonito se se baile Tecoñándole se llama La rato de mi gente Que se devuelto del alma Tecoñándole macizo Sin quebrar las tablas Que bonito se se baile Tecoñándole se llama Tecoñándole, amor Tecoñándole, tecoñándole Tecoñándole, tecoñándole Que me pongas una sala, para que eso llegue más bonito Brotar con mis putas, no, no, no es mi quebradita Si me trae algunas penas, te coñándome las quito Que me pongas una sala, para que eso llegue más bonito Que me pongas una sala, para que eso llegue más bonito Qué bonito este baile, que se coñándome se llama De la zona en mi gente, que se regozó del alma Que se coñándome matizos, pero sin quebrar las hablas Que me pongas una sala, que se coñándome se llama Que se coñándome, que se coñándome se llama Y va y va Avanzando Eso Saludos a Ebra El amigo Mike López A los amigos de Cataluza Y a Ebra Lolo Y a Fá Y a Chona Y a Chona Ahí para Ebra Lolo Que se ha visto tu fin Eso Y a Andra Junta de la Estudia Y a una famosa persona Todo la conoce Con el apodo de Chona Chona la conoce Con el apodo de Chona Tu marido dice Y ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes Y compro una botella Ya no va a los bailes Y compro una botella Se reza la orquesta Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente le mire Y empieza a gritar Y ahora a Bochona Nadie se puede igualar Y ahora a Bochona Nadie se puede igualar Y la Chona se mueve 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 Hay más que el estorbir Y el amare de todo Nunca pero su tonte Uh-huh, 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 uh-huh Contar el estudio de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué cerco día Ya no bailo el baile y sigo con la botella Ya no bailo el baile y sigo con la botella Se arranca la orquesta con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente le mire y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Que la Chona se puede, que la gente le quita Lo mejor que la Chona, para la cuerdita Que la Chona se mueve, a lo mejor que le toque Y la madre es todo, porque no se pote Uh, 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 uh Que la gente, ajá Que la gente se mueve, haremos que le toque Y la mano de todo, nunca se vea el trote Eso, vamos a ir reemplazando ahí con más de la música Por supuesto ahí para todas las chicas del compite Desde la primera hasta la última pareja Eso, saluditos ahí para el 14 Vamos a ir ahí con más de la música Ahí para que lo vayas con ustedes que es tenida mañana Ahí va toda la gente que te está utilizando Y a través de los sueños, ahí somos, vamos Otra vez, vamos a ir a buscar el sincero amor Debo ver, debo ver, debo ver Debo ver, debo ver, debo ver, debo ver Y debo ver, debo ver, debo ver Porque no quiero imaginar A escucharme con sus papás Tu amor me hibe o no te hagan Y oyeia, dame donde estás Y que no hayかな T их aINDE Y oyeüllas en claro Pero yo letro me vamos a ir Dime dónde estás Y que no hayคน media Y de tu cuerpo abrazar Y oyeickinga, mira Y que no hay problemática Y que no hay Bitch aINDE Y de tu cuerpo abrazar ¡Suscríbete! 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 No, 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 al cocono, al cocono No te me suces el cocono, no te me suces el cocono No, nena, no, al cocono, al cocono Y eso, eso, eso Pero qué bonito, qué bonito Empezamos con la cuenda irisiva Y dice así Tres, dos, uno, seis Abajo, abajo, abajo Abajo de la mano, para arriba, arriba Arriba, arriba y arriba, a la derecha Derecha, derecha, derecha A la izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, para atrás Atrás, atrás, para atrás Enfrente, enfrente, enfrente Y brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando, brincando No, 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 al cocono, al cocono No, 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 al cocono, al cocono No te besos al cocono, no te besos al cocono No, nena, no, al cocono, al cocono No, no, no hay tu corno, hay tu corno No, no, no hay tu corno, hay tu corno No te ves usar tu coro, no te ves usar tu coro No, nena, no hay tu corno, hay tu corno 1, 2, 3, 4, 5 En esta vida hay muchas cosas Pero de vida no se conoce Si se les gusta, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La de Navidad será de noche No falta nada, vos sigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, mi amor Soy rapido, soy muy alegre Así de aquí es que me despido Soy cacharguero, soy tequilero Yo soy nocturro de noche vivo ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Yo soy un hijo de la madrugada Soy muy alegre, así nací y así me destino Un pachaguero, un tequilero, yo soy nocturno de noche vivo A mí me gusta mi amor, a mí me gusta mi amor A mí me gusta mi amor, a mí me gusta mi amor Yo soy un hijo de la madrugada Un pachaguero, un tequilero, yo soy nocturno de noche vivo Un pachaguero, un tequilero Un pachaguero, un tequilero, yo soy nocturno de noche vivo Y voy en mi lado, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando, voy a meter sus espejos Porque no falta, que mate un conejo, voy espejando Para no chocar, hay ganas carne, ven a tu leva Vénganse todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear Y ahora todos, siempre llamo, juntos, siempre a la derecha Y apretar y apretar y apretar y apretar y a la derecha A atrás, siempre a la derecha Y apretar y apretar y apretar y apretar y apretar y a la derecha Me preocupa, te di por favor, un salón, un salón, un salón Y voy en mi lado, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando, voy a meter sus espejos Porque no falta, que mate un conejo, voy espejando Para no chocar, hay ganas carne, ganas culebra Y vénganse todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear Y malditos, juntos, siempre a la derecha Y apretar y apretar y apretar y apretar y a la izquierda Y apretar y apretar y a la izquierda A atrás, siempre a la derecha Y apretar y apretar y a la izquierda 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 Y apretar y a la derecha Y apretar y apretar y a la izquierda Y apretar y a la derecha Y apretar y a la izquierda 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 Gracias, con placido, con placido música, ahí para todas las chicas de convite, ahí para todos los amigos que ya nos acompañan esta mañana sobre especial, ahí para todos los amigos que se encuentran radicados desde la Unión Americana, también saludos cordiales, ahí para el amigo Tomás Morales, los amigos originarios de aquí de Cacerío del Abacate, ahí para el amigo Jaime González, saludos cordiales, ahí para el amigo explosivo Thompson Chorché, los amigos originarios de... que se encuentran radicados desde la Unión Americana, saludos cordiales. Eso, claro que sí, entonces vamos a seguir complaceando, ahí como de la música, ahí para las chicas de convite, claro que sí, vamos a complacer entonces música. Muy bien, vamos a complacer ahí como de la vino, ¿viene? Bailando. Y se lo hicieron, y se lo hicieron. Siempre cuando se bailan, en frente de vida, zapatos apoyados y despeñaditos, toda la bachata se estira en la perla, toda el zapato rota y al ver el muñeco, una puerruta la baila muñeco, a todas todas las bailas muñeco, son felices bailando con él, se pone difícil con la mano a ver. ¿Dónde estará muñeco? ¿Dónde estará metido? Asumes que no baila, ¿dónde estará perdido? Asumes que no baila, muñeco, asumes. 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 Y su rollo y suerte tiene una salida Para mí el culpe y el mamón también Todas las muestras se aspiran al verlo Todos se pelean, no mueven ya con él Una bolita baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Se puede ir y siempre no nos lo ves ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? ¿Azúmes que no baila? ¿Dónde estará perdido? ¿Azúmes que no baila el muñeco? ¿Azúmes? 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 La señorita la peluana, la señorita la peluana 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 La señorita la peluana, la señorita la peluana, la señorita la peluana Vamos todos a bailar con el mosquito bailador Y la voz que te va a picar con el arrocha la lego Vamos todos a gozar el mosquito bailador Cuando le va a tiempo es aquel, el mosquito bailador Cuando le va a tiempo es aquel, el mosquito bailador Y la voz que te va a picar con el arrocha la lego Vamos todos a gozar el mosquito bailador Cuando le va a tiempo es aquel, el mosquito bailador Ey, 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 ey Y vamos todos a bailar con el mosquito bailador Mirá lo que te va a picar en la gacha de la rego Y vamos todos a gozar con el mosquito bailador No le va a ser el saqueo, el mosquito bailador Gózala, 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 gózala ¡Vivinia! ¡Suscríbete! Esa negra linda que se quiere 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 Uno, dos, un, dos, tres Venga todo el mundo con las manos arriba Venga todo el mundo con las manos arriba Esa negra linda que se quiere 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 Que te muera, hay que la mate proteccionera que te muera patricenera Que te muera, hay que te muera Eso, seguimos, seguimos, seguimos lo que estamos haciendo Eso, cuantos lo hacemos y que traemos hoy para todos ustedes A los amigos de la Bacata, por supuesto Eso, que buenísimo onda Vamos a comenzar Baila tu cuerpo, alegría, marcarina De tu cuerpo para la alegría Baila tu cuerpo, alegría, marcarina ¡Eh, marcarina! Baila tu cuerpo, alegría, marcarina De tu cuerpo para la alegría Baila tu cuerpo, alegría, marcarina ¡Eh, marcarina! La arena tiene un nombre que se llama Cuchillama de Filipe de Vitorio La fuera de la bandera de vuestros shows Se meten con los amigos Baila tu cuerpo, alegría, marcarina De tu cuerpo para la alegría Baila tu cuerpo, alegría, marcarina ¡Eh, marcarina! Baila tu cuerpo, alegría, marcarina De tu cuerpo para la alegría Baila tu cuerpo, alegría, marcarina ¡Eh, marcarina! ¡Eh, marcarina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Baila tu cuerpo en el día mascarina ¡Vamos! 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 ¡Vipa Wipa 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 Wipa! ¡Vipa Wipa Wipa! ¡VIPa Wipa 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 WipaWipa Wipa 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 Лeto Menino do Fiu Campeão Cl shy начale! Vamos a divertir, vamos a disfrutar Hay chicas por ahí, hay chicas por allá Vamos a divertir, vamos a disfrutar Vamos a divertir, vamos a disfrutar Te gusta, te gusta Viva Vipa 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 Viva Viva Vipa Viva Vipa Viva Vipa Sí, 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 pero... Muy contento, arreglar yo y la quité Para muchas veces acustear Y me dijo, si se puede, bailaré Buenas noches a dudas Muy contento, arreglar yo y la quité Buenas noches a dudas Y me dijo, si se puede, bailaré Buenas noches a dudas ¡Qué necesito! ¡Qué necesito! ¡Qué necesito! ¡Qué necesito! Sí, 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 baila Marenita ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! 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 ¡Qué necesito! ¿Cómo por qué plantor, qué necesita, qué quiere bendición? ¿Cómo quiera? La chica es una palma, con lo para arriba, con lo para arriba ¡Eh! 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 Llega Lizara, y la mujer, ¡ahor! Llega Lizara es como la mujer, se dobla toda su cena Si a la guitarra le toca la suena, pese a la mujer, tócale las piernas Si a la guitarra se fue la mujer, se tola toda su serida Si a la guitarra le toca la suena, pese a la mujer, tócale las piernas Tócale las piernas Tócale las piernas Si a la guitarra le toca la suena, le vibra la el corazón Si a la guitarra le toca la suena, le vibra la el corazón Si a la guitarra tiene tribuna, también tiene carera Si a la guitarra tiene cintura, hay muchas juntas No es cuenta de la guitarra, tócale la suena, pese a la mujer, tócale las piernas Tócale las piernas Con ese siempre tengo en mi cuarto una guitarra de la mujer A la guitarra de la mujer A la mujer, a la mujer, otro ratito también Con ese siempre tengo en mi cuarto una guitarra de la mujer A la guitarra de la mujer, a la mujer, otro ratito también A la guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la pierna a la guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la pierna ¡Ah! 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 Saludos para el amigo Federico Janel Próximo 17 de octubre Y los amigos de la Soma Sector Janel Y saluda la música de Ollosa Verano Por lo menos a la orquesta de Martín Saludos para el amigo Federico Esso Y Saludos para el amigo Para Mayno Hualva Y para el amigo Juan Pablo Xochén Los amigos de Portugués Saludos para mis amigos Exposivos Tom Xochén Vamos a seguir complaciendo Ahí con más de la música Ahí para Quisín González Discutando Ahí para todas las chicas Ahí para todos esos salvos Ahí para Olga Mejía Ahí para Silvia Vamos a seguir complaciendo Con más de la música Ahí son los amigos José Paul Pérez Zayares de Salam Ahí estaremos el 28 de agosto Saludos a Andrés Ahí para el amigo también Franklin García Ahí para Pino García Y la gente de Salam 20 de agosto Ahí estaremos su partena Ahí con grandes amigos de Salam Saludos Y para toda la gente que está viendo A través de Shoguita TV En vivo Eso saludos Ahí para todos los amigos Un saludo se tenga ahí para Mi amigo Camilo de la Cruz ¿Eso? Vale A los amigos de Salam Que está la avispa en la pantalla, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana Que está la avispa en la pantalla, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana Ahí para Irma Camila está el saludo de Alavacate, que es verdad, que es linda Ahí para los amigos de Chabayán Segundo y Saludos de Martino es 17 de junio Ahí para los amigos de La Garita de Chabayán Segundo Amigo el famoso Chico de Corri Ahí para los amigos Chucho Que está la avispa en la pantalla, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana Que está la avispa en la pantalla, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana Que ya la lista para la mañana, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la mañana, que se lo quiere con esa naranja Que ya la lista para la mañana, que se aguanta para la mañana Que ya la lista para la mañana, que ya la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana Que ya la lista para la mañana, que se aguanta para la mañana, que se aguanta para la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!